Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el campeón del año 1997, el canadiense Jacques Villeneuve porque Villeneuve avisa a Bottas y como dice él, Mercedes podría reemplazarlo por Ocon en 2019 y bueno, como sabemos el ex piloto canadiense, campeón de la Fórmula 1 en el año 1997 manda una advertencia al piloto Fines después de una decepcionante segunda temporada en Mercedes bueno, como sabemos Hamilton, este año fue más competitivo que Bottas en el equipo Mercedes no fue, bueno, no fue muy exitosa la temporada de Valtteri Bottas este año pero bueno, no sé qué va a pasar, seguramente después del próximo año Esteban Ocon sería ascendido a Mercedes en sustitución de Valtteri Bottas y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao